Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, para todos los que no me conocéis Yo soy Vanitans y vosotros estáis con un nuevo episodio Concretamente con la continuación de Death Rising 3 Y me gustaría agradecer a todas esas personas que dedican un tiempo para ver mi canal Para ver los nuevos, digamos, acontecimientos que van surgiendo en el mismo Y la verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo Y bueno chavales, como ya os he dicho, vamos a continuar con este impresionante videojuego Estamos en el segundo episodio, recordemos que en el primer episodio El cual pues dimos comienzo al videojuego Estábamos llegando o encontrando, digamos así, el camino para llegar a la cafetería Y bueno, finalmente lo conseguimos, entramos, nos reunimos con el resto de la, digamos así, de la peña Y bueno, pues no tuvimos la suerte de, digamos así, juntarnos todos Ya que, pues bueno, una parte de esa peña, vale, pues decidió ir por su camino Perdimos a la madre y, digamos así, al hijo Que, bueno, pues no veían otro remedio que el suicidio Y nosotros, pues, nos aventuramos, digamos así, hacia lo que es la aventura en el juego Y salimos por detrás de la cafetería Con lo cual, pues bueno, a nosotros nos vino bastante bien Porque, bueno, pues continuamos a cargarnos los mobs, digamos así, zombies Y ahora estamos justamente con la continuación de ese mismo episodio Y bueno, pues nos estamos dirigiendo hacia un hotel En el que, pues como nos dijo nuestro compañero Vamos a encontrarnos una preciosa mujer, creo que lo dijo No sé si justamente utilizó esa palabra Pero bueno, vamos a ver lo que nos depara Espero que sea bastante emocionante el episodio Y de verdad que le estoy poniendo demasiadas ganas Y bueno, también deciros que estos días he estado un poco ocupado Debido a que, bueno, pues tengo exámenes O tenía exámenes de universidad Y bueno, pues ahora estoy un poco más libre Y estoy completamente dedicado al canal Con lo cual, chavales, estos días Me gustaría anticiparos Que, bueno, pues vais a ver un montonazo de cambios Voy a traer al canal Sims 4 Voy a traer The Walking Dead Concretamente el capítulo segundo Bueno, va a haber muchísimas novedades Que, bueno, pues de verdad me gustaría que estuvieses para verlas Y bueno, para, digamos así, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Para experimentarlas conmigo Vamos a subir por aquí Que creo que es por aquí por donde se subía hacia el hotel Ya que no tenemos otra subida Y bueno, ahí está Ups, nos hemos quedado un poco aquí atrancados Y creo que ahí estaba la misteriosa mujer Que por cierto se llama Ana Vamos a ver si con esta podemos hablar aquí Ahí está, estamos oyendo lo que es la conversación Bueno, como estáis viendo En la mano derecha concretamente Tenemos la mazosierra Que, bueno, pues si Vamos a ver si esto Lo veis aquí que O sea, lo que es la pantallita abajo Tengo la combinación, ¿vale? Es una maza normal Y una sierra Entonces La combináis Y se convierte en una mazosierra Vale Concretamente con esta Ya hemos hablado Vamos a ver si A ver por aquí Vale, pues creo que tenemos que reunir Sprays Para Ana Para que, bueno, pues Sí Tenemos que conseguir Tres sprays de pintura Vale, perfecto Pues nada Vamos a ver si nos podemos tirar por aquí Que yo creo que No habría ningún problema De todas formas vamos a probarlo Vale, sí Hemos sufrido un poco de daño Pero bueno, esto con un par de alimentos Se consigue Y bueno, chavales Vamos a dirigirnos Hacia el lugar Donde están los sprays Espero que no nos cueste demasiado Encontrarlos Tenemos el Primer spray Creo que a 84 metros Estamos bastante bien de vida Y la verdad Que no nos podemos quejar Antes de nada Vamos a matar a este por aquí Para que no nos Cause ningún problema Y comemos Bueno, cualquier aperitivo Que podemos coger Pues la verdad Que se puede agradecer Porque nos puede llenar la vida Vamos a ver Por aquí se puede entrar Si no mal me equivoco Por esta puerta Se podía entrar Subimos por estas escaleritas Que bueno, pues Supuestamente está abierto Tenemos manzanas Todo lo que podamos Comer Para regenerar vida Bienvenido sea Más zombies La verdad Que estamos partiendo craneos hoy Me siento bastante fuerte Después de los exámenes Ahí está Tenemos el primer spray Como veis En la habitación Vamos a pillarlo Ostias Vale, pues tenemos Uno de tres Vamos a ver Donde tenemos el otro El otro lo tenemos Si no mal recuerdo A doscientos metros Vamos a ver Madre mía Y la verdad que Os doy un consejo Cuantos más zombies matéis Muchísimo mejor Para vosotros Sinceramente Se os aumentará Lo que es la La reputación Y os sirvió la verdad Que para conseguir objetos Y bueno, pues desbloquear cosas Que iréis Digamos así Descubriendo A menudo que vayáis avanzando El videojuego Hostia, a ver La motosierras Está a punto de estupearse Creo Con lo cual Vale A doscientos cincuenta metros Al otro lado de la calle Maldita sea Nada Hacia la aventura Oh, aquí tenemos un bólido Bastante bien Me gusta la idea Y bueno, pues básicamente Yo voy a recomendar este juego Y como ya he dicho Lo recomiendo Madre mía Mira por ahí Cuantos zombies, tío Vale, pues aquí tenemos La segunda botella De spray A ocho metros Por aquí creo que era Ah, vale Pues está al otro lado Perfecto Vale Madre mía Madre mía Venga Hay hambre Vale, pues Estará por aquí Vale, en el almacén Perfecto Y bueno Aquí saltamos Cogemos la siguiente botella De spray Que la tenemos por aquí Esto que coño es Es una Batería ¿En serio? Bueno, vale Pues no nos hace falta Aquí tenemos Otra Frank Edition limitada Vale, perfecto Pues nada Esto nos sirve Hostia Que moto tenemos aquí Hostia Que moto tenemos aquí Chavales Hostia Que moto tenemos aquí Vamos a ver Si a estos los puedo limpiar Son demasiados Pero bueno Un poco de limpieza No vendrá nada mal Estos son demasiados Están por todas partes Que no te puedes ni atrever A coger la moto Porque Si la coges Vamos Te come en vivo Pues nada Vamos a dirigirnos A coger el otro Spray Y aquí Volando cabezas Vale Pues creo que está Dentro de la casa Madre mía Tío La sangre Se dispara Por todos lados O sea Que no está mal Como no Vale Perfecto Vale Hemos obtenido el spray Vamos a llevárselo A Ana Que bueno Pues me lo va a agradecer Y ahora vais a ver Algo bastante curioso Que os va a gustar mucho Aparte de partir En la cabeza ese Vamos a coger El bólido Esto ya es otra cosa Chavales Esto ya es otra cosa Vamos a ver Madre mía Tío Ahí está Vale Ahí Habla Muy bien Hemos acabado con Ana Ahora ya veis Que tiene los sprays Para continuar pintando Por aquí Su símbolo O lo que coño sea eso Eso yo también espero Y bueno Vamos a coger otra vez El bólido Y vamos a dirigirnos A los 217 metros Que tenemos Para hablar con Rona Vamos a ver Por esta calle Pasamos Sí A 27 metros Estamos llegando ya Al almacén Perfecto Pues nada Bajamos de aquí Uff La verdad que Estamos Por todas partes Llenos de zombies A ver por donde era La entrada Porque no No sé la verdad Estamos dando vueltas Como tontos Por aquí Ahí está Vale Creo que es por aquí Vamos allá Si no es una puerta Principal Es una puerta secundaria Por aquí Ahí está Vale A ver comida 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 Por favor El sándwich Que me va a hacer falta Muy bien Y hablamos con Rona En cero coma En cero coma Bueno Bueno más o menos Como lo podéis ir observando En lo que es el episodio Nosotros estamos catalogados Como en el área De los perdidos Es decir Una área abandonada Llena de zombies Y se van desarrollando Una serie de Digamos así De cosas Se ha decretado Cuarentena En los perdidos Para la seguridad Del país Hasta que la presidenta Sea localizada El peligro De contaminación Sigue siendo alto Por ello Dentro de seis días Una vez que se certifique El rescate De los supervivientes Nos veremos obligados A lanzar Una bomba incendiaria De gran potencia Para acabar Eso nos puede perjudicar La verdad Esta bomba Nos puede perjudicar Porque si queremos Sobrevivir ahora mismo En esta etapa Con esta bomba Que supongo que será algo De una bomba atómica O algo por el estilo Podría masacrar Toda la ciudad Y junto con ello Pues a nosotros Con lo cual pues Vamos a ver Como lo impedimos Porque bueno Estamos digamos así En cuarentena Estamos despegados Del mundo Vamos a ver Lo que se inventa Por aquí Que a mi me da miedo Muy bien Pues allá vamos Vamos a ver Chavales Lo que se nos ocurre Por aquí Vale Perfecto Y bueno Después de esta Increíble transformación Vamos a dejar El segundo episodio Digamos así Vamos a continuar En un tercer episodio Desarrollando el videojuego Viendo como se desarrollan Las escenas Como iba diciendo En el siguiente episodio Veremos la continuación De estas imágenes Y bueno Pues vamos a ver Como sobrevivimos A lo que es Esta epidemia O como afrontamos La situación Bueno chavales Espero que os haya gustado Este impresionante episodio La verdad que es un juego Bastante divertido Os lo recomiendo Cualquier duda que tengáis No olvidéis Hacérmela en los comentarios No olvidéis Darme vuestro Digamos así Vuestra opinión Sobre el videojuego Que os gustaría Que mejoraran Todas estas cosas Muchísimas gracias Por todo vuestro tiempo Dedicado al canal Los que seguís dedicando Los que os unís A esta gran Digamos así Aventura Un saludo para todos Chicos y chicas Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego